Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos un juego gratis que regala GOV. Este juego, yo no sé qué es. No sé si es medio hentai, no sé. No sé, yo no me hago responsable. Pero bueno, yo les voy a dejar cómo conseguirlo. Tienen que... Les voy a dejar el enlace a esta página. Tienen que tener una cuenta en GOV. Y también tienen que tener esto. Bajan y acá tienen el GOV Galaxy. Que esto es la aplicación para poder ejecutar los juegos. Se lo pueden pedir directamente acá en la web. Si se loguean, se hacen la cuenta. Se registran y se hacen la cuenta. Y le dan acá a añadir al carro. Y les va a quedar gratis para siempre. Si no, lo pueden hacer también desde la aplicación. Desde GOV Galaxy. Se la descargan. Se hacen el usuario. Se registran. Y entran a la aplicación, que es esta. Acá estoy en la aplicación de Galaxy. Y tienen que venir... Si lo quieren buscar acá, tienen que venir a... A Lovers, me parece. Y acá lo buscan. Acá están todos los juegos. Y ponen el nombre. Es este el nombre. Higurashi When They Cry. Hay mil juegos de esto, pero nosotros tenemos este. El capítulo 1 vendría a ser. Le damos click acá. Y creo que ya lo va... Si, es la misma página que veíamos en la web. Añadir al carro. Ahora dice Checkout Now. Acá aparece el carrito para poder ordenar el juego. Que vale 0 dólares, obviamente. Le das pagar. Y listo. Ahí tenemos el juego completado. La orden. Entonces te dice que ya está en tu biblioteca de juegos. Volvemos acá a la biblioteca. Yo tengo todos estos juegos. Porque no sé si se acuerdan todos los juegos que pedimos de esta página. Tengo como 36 juegos de esta página. Todos estos. Y ahora no sé si aparecerá ya este juego. Acá está. Acá está el juego que pedimos recién. Lo vamos a tener gratis para siempre. Si lo piden... Creo que no hay límite de tiempo. O decía algo de que hasta que encuentren la cura del coronavirus o algo así. Así que... Que queda tiempo todavía para poder pedirlo. No se preocupen. Tienen tiempo para pedirlo. Y les va a quedar gratis para siempre. Creo que queda gratis para siempre. Creo que sí. Pero bueno. Sería solo el primer capítulo de todos esos que hay. Así que bueno. Este es otro juego gratis. No sé si todos estos juegos que ven acá. Todavía estarán disponibles. Yo había hecho un video de cómo tener no sé cuántos juegos gratis. Como 30 juegos gratis o algo así. Se llama el video. No lo hice hace mucho. Hace un mes capaz. Si lo encuentran. Y no habían hecho esto. Capaz que todavía está disponible. Por ejemplo está el Hello Neighbor. Y todos estos otros juegos. Este no. Porque este lo había pedido antes. Es el Obduction. Obduction. Pero bueno. Está el Postal. Yo qué sé. Hay juegos extraños. Tower of Time. El Wasteland 2. Ok. Esos son todos los juegos que hay. Así que bueno. Nada. Espero que les guste este juego también. Yo no sé de qué es el juego. Pero bueno. Lo tienen gratis. Lo pueden probar. Y si les gusta lo juegan. Y si no. No pasa nada. ¿Y esto qué es? Ah. Una actualización de Go Galaxy. Ok. Así que bueno. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau.